Oye, vamos con Arad de la Torre, a ver, en la entrevista que hemos estado hablando de Adrián Marcelo, Arad de la Torre es un tema, y dice Adrián Marcelo que a él se le hacía impactante cómo le temblaba la cara cuando lo confrontaba. No le dio un infarto ahí. Ajá, y que cuando entraba al confesionario por su medicamento salía en amor y paz, y entonces para él, pues esas eran herramientas, dice Adrián Marcelo, ¿no? Para Adrián Marcelo eran herramientas para atacarlo, ¿ok? Que lo que estábamos viendo era un Arad de la Torre contenido. Eso lo dice Adrián Marcelo. Y entonces ahora en el programa de Flor Rubio contaron que Arad de la Torre no ha querido dar ni una sola entrevista a los reporteros que están afuera de Televisa. O sea, si no eres de Televisa, no te doy entrevista. Y que él pasa y los pelucea y los mal mira. Y según lo que dicen, pues es que volvió Arad de la Torre a ser Arad de la Torre. El de antes de la casa. Ajá, exacto. Porque se sabe que tiene un carácter muy temperamental, que es una persona muy explosiva, que por eso no convive tanto con los de hoy. O sea, que por eso se aísla. Y cuando está la transmisión de hoy, Arad se va como a un lado, se hace a un lado. ¿Para qué? Para no tener conflicto. Porque él es de temperamento, como le decimos en México, mecha corta. Sí. Él se enciende rápido, se quiere pelear rápido y entonces tiene esta forma de ser que por eso trata de estar separado. Eso es lo que dicen y lo han estado criticando, pues porque volvió, según dicen, a las andadas de ser insoportable. Pues hay cosas que no cambian. Recuerdo la anécdota que conté aquí, que él en una grabación de un comercial de Televisa, una persona de vestuario cometió un error o algo no le gustó a él. Y entonces él le aventó la ropa en el suelo con mucho, con mucho coraje, con mucha rabia. O sea, que ha tenido estas reacciones como muy viscerales. Pero cosa que él también, él dijo en la casa, no estaba tratando, está tratando de ser una mejor versión de él, no está tratando de que la agresividad se vaya de su vida y de ser un hombre mucho más tranquilo. Parece que sí necesita ayuda en la cuestión de otras herramientas como los medicamentos, pero pues ese es el comentario. ¿Será? Pues es que yo creo que ya está hecho este hombre, no, no es como que entró a la casa y iba a cambiar como por. Tampoco fue un retiro espiritual. Oye, no, imagínate un retiro con con no, 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 tampoco te cambia. No, 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 ni si los psicólogos no te cambian los psiquiatras. Claro. Tienes que trabajar mucho. Tienes que trabajar mucho. O sea, el cambio llega con el trabajo. Nomás porque entró a la casa y antes era de un modo y entró y ya ya va a ser. No, no. Sí, o sea, el cambio es paulatino, el cambio es con reflexión, el cambio es con trabajo, no a través de la introspección. Un psicólogo no te va a decir exactamente. Oye, ahora te vas a comportar de esta manera. No, tú tienes que darte cuenta en dónde tienes que trabajar. Y entonces, si él no se ha dado cuenta, pues no lo no lo va a querer hacer. Ahí está. ¿Cuál es la encuesta? La encuesta dice. Ah, espérame. Ahí va, ahí va, ahí va. Momento, momento, momento. Y no hay. Y no hay. No, si hay. Adaraz de la Torre es agradable, el 48% dice que no, el 52% dice que sí, o sea, muy cerradita. Está reñida, ¿eh? Reñida, claro.